Pues YuYuBanda, ¿cómo estamos el día de hoy? Ya lanzando esta nueva parte de Rayman Este nuevo capítulo de Rayman Parte 4 Vamos a trasladarnos a la zona de Bongo Hills Y para eso vamos a usar ahorita nuestra Memory Cards Aquí de Playstation Vamos a recuperar la partida que teníamos pendiente En este caso es Goose04 Y vamos ahora sí a continuar esta sección Nos habíamos tardado mucho en subir el gameplay de este buen juego Este gran juego de Playstation 1 Muy clásico Y nos habíamos quedado en esta parte Dentro de este mismo video vamos a completar algunas secciones que dejamos pendientes del juego Obviamente recuerden que tenemos que sacar todas estas caritas para poder seguir avanzando Y pues bueno Vamos a iniciar con esta parte de Panlands Que si es algo complicada Esta segunda parte si es más complicada Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos poco a poco! ¡Suscríbete al canal! No puede ser No es posible No, no es posible Ya me había Ya me había frenzado Eso es lo malo de este nivel Me cuesta mucho trabajo esta parte Es que estas plataformas son resbaladizas Diablos Diablos, diablos, diablos Lo habíamos logrado bien Aquí también este nivel me pone nervios Me pone mucho de nervios esta parte Ah, ah, no Diablos, diablos No, puede ser Ya habíamos obtenido algunas vidas Pero bueno Se hace lo que se puede No, puede ser Otra vez No puede ser Pues bien, chavos Vamos por otro intento Vamos por otro intento Vamos a lograrlo Tenemos que lograrlo Venga Ah Ah, me ponen de nervios estos monitos Chinga No, 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 no Estamos súper desconcentrados Tenemos que lograrlo Ya hemos pasado este nivel varias veces Inclusive antes lo pasábamos hasta sin perder Ahorita no sé qué nos pasa Estamos muy desconcentrados Venga, venga Venga, venga Hay que respirar profundo Si se puede Si se puede Ah Y es que de pronto siento que hasta se mueven más rápido Venga Aquí nada más hay que Ir lento Irnos lentecito Venga Aquí no corras No corras Vete con calma Eh ya Bien, bien, bien Bien Ah Ah Ay, ay, ay Ay, no No puede ser No puede ser ¿Cómo es posible que me pase esto a mí? Y ya habíamos avanzado bastante Ya que les digo que es complicado porque Estas plataformas se resbalan De pronto como que se le va el equilibrio O se me va el equilibrio Aquí pues es nada más con calma Con calmita Aquí, aquí, aquí Nada más hay que tener calma Calma Venga, venga Si se puede Si se puede Si se puede Ay, nada más No lo vais a cajetear aquí Y listo Por fin Después de tanto tiempo Ya completamos este nivel Venga, 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 venga Bien, este nivel ya no está tan complicado Vamos a Vamos a intentarlo Ya pasando este nivel Prácticamente ya estamos del otro lado Ay, pero Pues si sigo con mis jaladas Venga No me acuerdo Qué rayos había aquí Bueno, vamos a chocar Vamos a chocar No, no, no Mejor no nos arriesgamos Vámonos otra vez No había nada Pensé que había una jaulita No, no hay nada Vámonos otra vez Vamos a guardar Vamos a guardar acá Bien, bien, bien Aquí nos El primer encuentro con El señor El señor Saxo Vea Bien, bien, bien Bien, bien, bien No hace tanta falta Ya casi Ya casi lo logramos Bien, aquí nos va a dar un podercillo Ya se dieron cuenta Este podercillo nos permite a nosotros Poder volar Poder deslizar Poder movernos con más facilidad en el aire Y pues bueno, vale la pena Valió la pena haber perdido tanto Y pues bien, bien, bien Vamos a empezar entonces Ahora a recuperar vidas Y vamos a empezar con esta parte Retomar esta parte de Dream Forest Y les voy a mostrar ahora Cómo se tiene que completar Todo el juego O sea, completando todas las jaulitas Para poder seguir avanzando Y enfrentar a nuestro enemigo final Que es Mr. Dark Aquí la cosa ya se va a poner más sencilla Porque pues bueno Ya tenemos Eh, varios poderes Que nos van a ayudar Tanto, por ejemplo El puño Como Un El poder de este Que nos permite colgarnos Que nos permite columpiarnos Y Otro poder que es el poder El vaya El El que nos permite poder Mantenernos en el aire Un poquito Suspendidos en el aire Como helicóptero Bien Bien Bien, bien, bien Una disculpa Aquí Se me Cortó un poco La grabación Vamos a regresarnos Pensé que estaba grabando Y Me perdí mucho La noción del tiempo Aquí Bueno Ya habíamos avanzado Algo en este nivel No Vamos a completarlo A ver si Obtenemos una vida Que no habíamos guardado Estos bonos Especialmente Para estas ocasiones De recuperar Recuperar vidas Venga Hasta con tiempo de sobra Hasta con tiempo de sobra Hay que moverse Hay que moverse rápido Aquí Pues bien Pues bien Vamos a retomar un poquito Vamos a guardar Como vieron Como vieron Ya habíamos completado Ya habíamos completado una parte De este De Pink Pam De Pink Pam Woods Ya estamos Este Completando estas Estas caritas Vamos a regresarnos A esta parte Porque nos faltó Nos salimos Y nos faltó Una jaulita Vámonos 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 Entonces por aquí Finalmente a nosotros También nos funciona Porque vamos Recuperando Vamos a ir recuperando Las vidas Que ya teníamos Hemos estado perdiendo En los niveles De manera abrupta Bien pues bueno Poquito a poco Ya Nada más es cosa De tener calmita Aquí hay otro bonus Este bonus También está Fácil Recuperando Otras vidas Ea Bueno En lo personal Me gusta muchísimo Este juego Es muy entretenido Aunque es un juego Que parece de Super Nintendo Pero pues vaya Es Es este Es entretenido En la medida que Se van complicando Los niveles Un juego de plataforma Bastante entretenido Este Rayman Un clásico para mi De los juegos De Playstation Si no has jugado Este juego Te recomiendo Que lo descargues También están Los emuladores De este De este Buen Este De este buen Juego Que realmente Las secuelas De Playstation 2 Las secuelas De Xbox Ya no me han gustado Ya como que Perdió esa magia Perdió esa magia Este Rayman La Ya La Covid Una La La Va ." Quсь great O Qu 되게 No Qu Qu La La Esp Qu 最後 ¡Gracias! Bien Vamos ahora a completar este bonus Otra vez Ya no me acordaba Ya no me acordaba que ya lo habíamos logrado Vamos a regresarnos Ya solamente vamos nosotros por la jaulita Creo que ahorita ya completamos esta parte de la carita Sí, perfecto Ya tenemos otra carita más en nuestros niveles Vamos a ir así poco a poco Conforme vayamos avanzando en los mundos de este Rayman Aquí vamos a hacer muestra de otro poder que tiene Otro poder que obtuvimos Bien Bien Ah, pero aquí teníamos que Sí, teníamos que haber obtenido esta parte primero Bien Bien Bien, aquí este poder es Finalmente columpiarse Y obtuvimos ya La penúltima jaulita Y por aquí está otro poder Sí Tenemos que Tenemos que este Dejar caer ese cerezo O no sé qué es Esa berry Aquí Aquí va no Vámonos de este lado Si no nos vamos a tener que regresar del Nivel Vamos a de todas maneras Pasarnos el nivel Para obtener unas cuantas vidas más Vamos a tener que regresar del nivel ¡Gracias! Le damos poco a poquito Aquí por poco nos damos en toda la Mouser Aquí tenemos que tener cuidado Ya tenemos un poder que nos permite nosotros flotar un poquito en el aire Pero no hay que confiarse Vamos aquí a pasar de este lado Estos pirañitos a mi me dan mucho miedo ¡Ah! ¡Chingao! Bueno, ya Lo que queremos llegar nosotros es hasta la parte de arriba para obtener esa jaulita ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! 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 Aquí nos vamos a ir por acá Y creo que la obtenemos subiendo Pero aquí no me acuerdo Cómo era O por dónde era Creo que es para aquí arriba Eso, sí, es por acá arriba Aquí, oh sorpresa, hay un montón de estos enemigos Y no tenemos el Este poder Aquí se está poniendo medio loco este Vamos a ver si podemos obtener el bonus de esta parte Bien, bien, bien Si lo logramos Ah, chica Ya la cajeteamos Nos va a faltar tiempo Sí, efectivamente nos faltó tiempo La cajeteamos en una parte Y pues bueno, ya, vámonos Aquí lo que no me acuerdo Ah, ok Ya, ay, no puede ser No puede ser Bueno, ya sacamos Ya sabemos dónde ir Para obtener la jaulita Ahora, ahora lo que me preocupa Es pasar otra vez por aquí Ok No puede ser ¿Sí? 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 ¡Suscríbete! ¡Vámonos! 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 ¡Bien! Ok, creo que además saltábamos... ¡Ay, ay, ay! ¡Por poco me mata esto! ¡Oh! Yo estoy así como sin nada y... Ya vamos a obtener esto primero y ya tenemos una parte de esta jaulita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! bien ahora si ya nos podemos ir con más calma y ya parece ser que ya no hay nada nomás necesito ver donde cayó esto acá está no había nada aquí recuerdo que aquí me caí una vez y ya está bien ya casi estamos por terminar vamos a iniciar ahora con esta parte aquí está una jaulita solamente nos faltaría una sola ya para completar ahora si las caritas de esta zona de de ping-pong de ping-pong algo así me cuesta mucho trabajo esa pronunciación andamos mal andamos mal con el inglés ahorita y Bien, bien, bien Vamos a lograrlo, vamos a lograrlo Ay, 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 perpupito me caigo Ay, 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 se pone aquí medio loco estos Estas cositas son medio castrositas Ya se dieron cuenta Estos monitos Vamos a hacer el guardado aquí Porque posiblemente nos vamos a caer No, 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 no Ay, 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 aquí hay una Hasta la última jaula Pero aquí la bronca es como vamos a llegar Creo que tenemos que traer una Un este Sí, pero debe estar por acá Sí, aquí está A este güey Miren, aunque nos tardemos un poquito más de tiempo Sale, ya lo logramos Aquí no se dejen caer por esta Porque luego si no saltan a tiempo Pueden caerse directamente al agua Bien, ya lo logramos Y pues bueno chicos Hemos completado esta cuarta parte Este Waltrove De Rayman El juego de Playstation 1 Y pues bueno Solamente vamos a A seguir en el nivel Este Mosquito Hills Algo así se llama Pero ya no lo vamos a enfrentar Bien, vamos a A continuar la misión Ahorita por acá no me voy a meter En más broncas Ya prácticamente estamos Terminando el nivel chicos Y vamos por esta última vida Pues bien mis queridos amigos Por fin hemos completado este gameplay Este cuarta parte de Este Waltrove Cuarta parte de Rayman Y pues bueno Me queda solamente decirles Muchas gracias Ya se dieron cuenta Que esta primera parte Que iniciamos En los primeros videos Ya está completa Después vamos a Dedicarnos a Completar esta parte De Bongo Hills No olviden suscribirse Darle like a la campanita Y visitarme En mi En mi otro canal En el trincón de Yori Y pues bueno Me queda solamente decirles Hasta pronto Trincón de Yori ¡Gracias!